22 22 Yeah, wait a minute So give that right now Si te voy te damos gafas Mama Todos mis sarsillos son Ciddi, Ciddi, Choralee En mi zapato, baby Valenci Estaba vivo y ahora no Ahora no, ahora no Una no sirve, me tomo dos Dos Soy el C, ese es el boss Casi no respiro, no puedo ni hablar Vos Yo no le tengo a la O Hey When I hit back My homie pulled up in the truck Sentado en la pelotas I don't want this fuckin' cash Friends I'm broke, you're right Estoy glitching como un robot, I'm cracked If I fuck up, we're locked up Alli Todo está en ti And no aparte Y ni siquiera fui yo Oh, oh Quiero estar vivo Y tú conmigo Y el abrigo Yeah Yeah Wait a minute So kick up right now Si te voy te damos mama Mama Tome sarsillos son Cici Chanel Y los zapatos son BB Valenci Estaba vivo y ahora no Oh Una no sirve Me tomo dos Oh 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 Ocho No 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 No